que luego mis resueños se oye para escudar baby señores estamos en vivo en Don Cheto al Aire en Instagram Irán y David ya por ahí en el fondo su mamá y su papá ya están ¿verdad? es todo y vamos a escucharlo con esto que se llama un bello error lo nuevo que ya está en las plataformas Irán y David nos visitan desde Mexicali para el mundo Dicen que hoy vine tú al fracaso que aunque un día me suena suazo al final voy a perder Dicen que eres malo de los buenos y que no vales la pena porque no sabes querer tal vez no han visto los ojos de la forma en que me ves Si tú eres un error y no me quisiera equivocar no me importaría llorar si me pagas la mentira no me quiero quedar con esas ganas de sentir el honor y de tener que has pasado por mi vida y soy en una vez de amor y que tienes frío en el corazón pues tú me impunita equivocarme pues serías un bello error bien ahí está ahí está pues ahí están más de tres mil personas ahorita viendo los muchachos Saludos para toda la gente que lo vayan a escuchar que lo vayan a escuchar ya están en todas las plataformas y este el domingo mañana hoy y mañana están en Jarepes y Fronteras en Anaheim en Anaheim y en el y van a estar el domingo en la pelea de Andy Ruiz cantando el himno redes sociales David tienes redes sociales personales o nomás el de yo tengo uso más la de Instagram que es John Bajo David M Oficial David M David M Oficial David M Oficial yo soy como Irani Punto Oficial y también estamos en YouTube como Irani y David y al igual en Facebook nos pueden encontrar ahí con todo nuestro contenido ahora bienvenidos aquí al garachito eh no bien contentos eh si no está tan mugroso pero no 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 pero también quien yo el garage bien acompañado bienvenidos de verdad y que sea la primera de muchas y cuando ya están más famosos todavía no se olviden de su amigo Don Cheto y me dan unos mil dólares tenga Don Cheto ahí le va ah gracias y felicidades a los papás porque también ellos en el caso de ustedes pues la cosa musical y en el de ellos la psicológica y el amor y la protección que son esenciales en estos momentos deja todo lo musical en el momento sí nomás de vida de por sí y y que estén ahí con el respaldo bonito pues es es de verdad que son muy suertudos muy 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 suertudos bienvenido Irani David David Irani a este bautizo aquí en la cabina en el mejor sentido de la palabra porque estoy seguro que voy a seguir viéndolos y escuchándonos me va a dar mucho orgullo saber que aquí estuvieron también bienvenidos enhorabuena y que sigan los éxitos y a los papás allá atrás también ahorita continuamos con más y les 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 encargamos mucho el nuevo álbum que ya está en todas las plataformas también en YouTube las acústicas que tienen y esas cosas que no se que no salen en en discos ni nada que son igual o más interesantes todavía Irani David David Irani aquí con nosotros en cabina con Don Chieto al aire venta vamos vamos a ver vamos a ver